El sueño es vida, análisis surreal del partido de cero. Vamos a leer un fragmento que casi da título al subtítulo. Análisis surreal, texto de 1995. Tres eran tres los pasos del pensar-soñar. Orientalismo, platonismo, metafísica tradicional y filosofía analítica. O sabiduría, filosofía, análisis. Es decir, desde cierto punto de vista podemos decir que la filosofía murió, o más bien nació en 1892 con Frege. Poco después también nacería la pintura. Lo anterior, un largo embarazo, siendo Nietzsche y Van Gogh los últimos dolores del parto. Por eso, a partir de su callar casi simultáneo, ya todo es posible. El siglo de la larga crisis comienza su andadura. Al igual que esa no tomarse con humor, la cosa más seria, no podemos olvidar que tras muchas bromas esconden dosis de seriedad. La nueva mística nórdica, Kandinsky, Malevich, Mondrian, avanzan implacablemente hacia el país no invadido por los objetos. Russell y Picasso, tremendos lógicos, preparan el camino para que Wittgenstein y Duchamp, almas gemelas, recorran sendas paralelas que confluirán en el arte de concepto. Y Breton, con sus órdenes de libre irracionalidad, supo engrandar la brecha de lo maravilloso. Despeciaciones subjetivas Del siglo XX, el Marx, adorno, el Nietzsche, Heidegger, el Freud, Wittgenstein, un intelectual, un amuno, un pensador, Ortega y Gasset, otro, Husser, otro ignorado, Lasker, un filósofo de vanguardia, Deleuze, Algunos filósofos, Carnap, Goodman, Dennett, el artista, Dalí, el dibujante o trazador de líneas, Picasso, los pintores, Picadia, Filonov o Filonov, Marc, Clay, Ernst, Pollock, Pons, el escultor, Moore, el arquitecto, Gaudí, el creador de imágenes, Lorca, Los poetas, Machado, Jiménez, Foix, Alessandre, Paz, el narrador, Kafka, el escritor, Gómez de la Serna, el músico, Schoenberg, otros, Stravinsky, Profokiev, Falla, el ajedrecista, Fischer, otro, Capablanca, otro, Pillsbury, el aventurero de los límites, Messner. Además, consideramos a Picasso el último pintor del siglo XIX, a Kandinsky el primero del siglo XX y a Miró el primero del siglo XXI. Y si miramos hacia atrás, nuestro interés solo recae en Kahn. Todos estos héroes nos proporcionan el arsenal suficiente para continuar la carrera del máximo descondicionamiento posible a través de la formulación de interrogaciones adecuadas. Desde los sublimes se bajó a lo cotidiano, tanto en pintura como en filosofía. Hoy nos adentramos en lo mental. Primero fue el análisis lógico, luego el análisis conceptual y ahora el análisis surreal. En tanto que su realismo se continúa el descrédito de la sociedad y la no aceptación, así de buenas y primeras, de sus conceptos clave, que serían explorados artísticamente y examinados filosóficamente, confluyendo ambas líneas en lo que sería el análisis surre conceptual, o análisis surreal, o simplemente análisis. Aunque este tipo de investigación se preocupa de lo interior, la mente, no duda sobre la existencia de lo exterior, la realidad, pues el suprarrealismo exige para sus quehaceres la presunción tanto del mundo interno como del externo. El test para saber si una obra es suprarrealista o no, es y supone intencionalmente una mirada interna hacia la psiquicidad o no, pues en arte solo hay dos miradas, hacia el exterior, el paradigma es el arte objetivo cotidiano, también cabría en este mirar el arte social, o hacia el interior, el paradigma es el arte suprarrealista, aunque existen otros macrojuegos como el logicismo y el conceptualismo en algunas de sus distintas variantes. En tanto que análisis, pero surreal, se investigará todo lo relacionado con la mente, con los estados mentales. Los estados mentales conscientes, cuyo campo de acción característico quizás sea la percepción, habrá que adentrarse en la ciencia de la cognición, el lenguaje, apostando entonces por una filosofía del lenguaje como filosofía de la mente, y la praxis, incluido el arte. Consideramos la filosofía del lenguaje y la filosofía del arte disciplinas de la filosofía de la acción, y a esta como filosofía de la mente. Aunque la percepción también interviene y en el lenguaje se sedimenta, y en la acción aparece lo no consciente. Los estados mentales no conscientes, siendo uno de los espacios donde surge el arte. Sin embargo, hay que constatar la existencia de juegos artísticos centrados en lo consciente, lo lógico, lo racional o lo técnico. De todas formas, nosotros no excluimos del arte los estados conscientes, sea en el proceso teórico, sea en el proceso creativo, en cuanto a ideación o organización. Sea en el proceso técnico, importante en la recepción de la obra, por proporcionarnos información que nos ayudará a comprender su contenido. Aunque no interesándonos el oficio en la creación, por ser, 1. Prescindible. Para conseguir arte no hay necesidad de pasar de la concepción. Si queremos, podemos quedarnos en la idea. 2. Sustituible. Si así se considera su oportuno. La mano inexperta, o torpe, aún no perfecta, o con mucho trabajo, o cansada, o vieja, o temblorosa, o ausente, puede ser sustituida por la de un técnico. Los doblemente mancos también pueden ser pintores sin recurrir a pies o boca. Incluso recomendamos su uso, pues supone la mejor crítica posible a la estética del oficio, y a su jerga laboral, y concepción del artista como mero productor atravesado por cuestiones mercantiles. Y 3. A menudo perjudicial. Pues muchos expertos en su oficio nunca vieron nuevas posibilidades precisamente por su maestría. Su aprendizaje les empujaba hacia ciertas direcciones, impidiéndoles pensar otras estrategias. Estaban adiestrados para no pensar de cierta manera. En cambio, cualquier novato, si carecía de ese oficio, podía concebir una novedad, cuya realización práctica podía llevarla a cabo cualquier operario. Con todo, una cosa conviene aclarar. Si no delegas en nadie, y pretendes producir una obra de arte en X, sin haber adquirido oficio en X, obtendrás un churro. Conviene puntualizar que aquí no se sostiene la versión fuerte, el arte es alcanzable sin conocer ningún oficio artístico. Si no, la versión débil, podemos lograr arte en una práctica X, sin necesariamente poseer oficio en X. Lo que estamos proponiendo es, si teniendo oficio en A es posible también en B, C, te lanzas a X desconociendo su oficio, no tengas prisa en aprenderlo, pues te educarán primero. Utiliza tu experiencia previa para crear otra X. Ya sé que en filosofía, si no tienes oficio filosófico, ninguna o floja filosofía construirás, y poca entenderás. Y a pesar de que esto es verdad, estamos convencidos de que si entras en la filosofía y simplemente te dejas formar, como mucho, te convertirás en un profesional, operando meramente en una historia de problemas que no has vivido en tu piel, o realizando tareas, encargos, sobre tu tiempo. En cambio, nuestra recomendación a los que piensan iniciarse en la filosofía consiste en ¡Adelante! Y antes de que te inyecten problemas, créate los tuyos propios. Así podrás vivir la filosofía. Y si vienes de otro oficio, no te será difícil quedarte tu propia constelación de inquietudes. No olvidemos que algunas renovaciones de la filosofía han venido por dejarse contaminar por otro oficio, ya sea la matemática, o la música, o la poesía. Pero en este caso, el de la poesía, suele tratarse de perversiones. Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, nos inclinamos por una filosofía del arte como filosofía de la mente. Al igual que el análisis lógico pretendía desocultar la estructura lógica escondida en el lenguaje, el análisis surreal se ocupa de hacer nítida la estructura surreal en toda praxis humana, centrándonos en lo que constituye nuestras condiciones de posibilidad, el lenguaje y el arte. Al igual que Dalí aplicó a su búsqueda de la claridad y su preocupación por el detalle, el rigor y la exactitud de su inicial estética de la objetividad, a su posterior estética surrealista, tratando el mundo onírico con una claridad y detallismo inexistente en arte, hasta su llegada a los sueños más bien se representaban como algo borroso, nosotros compartimos una actitud parecida. Y del mismo modo que el bretonismo se proponía, salvando obstáculos lógicos, éticos, estéticos, expresar el funcionamiento real de la mente y realizar la revolución surrealista, es decir, la liberación del espíritu, el análisis surreal se fija como objetivo la exploración de la mente sin ningún interés específico por la lógica, la ética o la estética, pero sin prescindir de antemano de cualquier herramienta que nos ayude, ya provenga de la filosofía, de la neurociencia o de la psicología. Todo ello no para alcanzar la libertad, con L mayúscula, pero sí un grado grande de descondicionamiento. Aunque nos damos cuenta de que es imposible lavar una camisa para siempre, al empezar a andar nos ensuciaremos, sin embargo, evitaremos tomar las manchas por lo que no son, las analizaremos a fondo, en eso consiste la higiene intelectual. Y nuestra pregunta es, el texto que acabamos de leer, de análisis surreal de 1995, sería un conato de refutación a la actual estética orientada a los objetos? Y cerramos esta lectura poniendo en relación a sueños-vida con principios de la no filosofía, en el sentido de que acabamos de leer, análisis surreal desde 1995, y este texto se publicó en 1996, es decir, que en 1995 es cuando se estaba acabando. Y de la misma manera, bueno, de la misma manera, no. Y a la vez que François Laguerre estaba pensando, o no pensando filosóficamente, algo que no fuese la filosofía, que fuese otra cosa que él llamaba no filosofía, pues a la vez, de forma a lo mejor menos elaborada, menos abstracta que François Laguerre, pues también nosotros estábamos en la línea de otra cosa que no fuese exactamente la filosofía. Que la filosofía había sido una fase y que teníamos que llegar a otra movilidad del pensar, más dinámica, más analítica. Pero no bajo el corsé de la estricta filosofía analítica al uso de los noventa, sino de, al menos, esa actitud de diseccionar, más que diseccionar, de atender lo relevante de los problemas, y el problema más importante es, o uno de los problemas importantes, es la actividad mental. Siendo uno de los terrenos de juego, uno de los campos de acción, intención, en los que más se puede y mejor explicar, o al menos explorar, la actividad mental es la actividad artística. Pero movimientos artísticos como el surrealismo no eran únicamente artísticos, o ni siquiera no se eran artísticos. En realidad el surrealismo emergió a partir de un movimiento no artístico, o no artístico al uso, que era dada. Más bien el movimiento surrealista es un movimiento político, incluso más que político, ético. Más que hacer arte de otra manera, pensaban de otra manera, pensaban lo artístico o lo experimental, lo experiencial de otra manera. Entonces este flujo de intereses de lo conceptual, lo artístico, lo experiencial, lo surreal en el sentido de explorar la mente en el arte, en el lenguaje, sí, a través de ciertos usos pertinentes que nos haya podido legar la filosofía. ¿Y cuáles serán esos usos pertinentes? Pues no, cualquiera. Exactamente la filosofía, que no sea una filosofía poética, es que para poesía ya tenemos la poesía, no hace falta buscar la poesía en la filosofía. Si vamos a buscar la poesía, buscamos la poesía, no en la filosofía. Precisamente la filosofía nos interesaba no era una filosofía irracionalista. Para cuestiones irracionalistas ya teníamos el arte, aunque ya éramos conscientes nosotros que en el arte lo consciente y lo racional lo inunda todo. Pero bueno, aparentemente el prejuicio es del artístico y lo racional. Precisamente por eso nos interesaba una filosofía irracional o irracionalista. ¿Queremos explorar lo racional? Explorémoslo donde supuestamente está en lo artístico. Lo que pasa es que al ir a buscar lo irracional y lo artístico, vimos que lo racional está atravesando de arriba a abajo, de oeste a oeste, de norte a sur, la actividad artística, cualquier actividad. Lo que queremos decir es que ciertas exploraciones aparentemente del mundo artístico nos interesaban, la que tuviese que ver con las etiquetas surreales, pero no por la etiqueta, sino por la exploración de la mente, ciertas exploraciones que tienen que ver con lo conceptual, aunque ahora más bien lo denominamos exploraciones eidéticas, porque van sobre ideas, no tanto sobre conceptos, conceptos de teorías, más bien son emergencias de actividades operatorias de los científicos, no tanto de los filósofos y de los artistas. Pero bueno, en aquella época estamos contaminados por el uso del conceptual como si también fuese un campo propio del arte y de la filosofía, cuando a lo mejor más bien es de la ciencia. Y en la filosofía es de las ideas y en el arte también de las ideas, pero jugando con ciertas formas, de cierta manera, para suscitar ciertas ensoñaciones a partir de cierta intencionalidad del artista. Lo quiera declarar luego o no lo quiera declarar. Sus declaraciones estarán como marcas en la obra. Y de la filosofía nos interesaba el riego, la claridad, la capacidad de análisis para resolver problemas, para ver lo decisivo, lo relevante en los problemas, y eso veíamos que estaba de una forma más decisiva en la tradición analítica y en otras tradiciones hermanas como Husserl. En definitiva, que el entrelazamiento de cierta actitud proveniente de la filosofía llamada analítica y cierta actitud proveniente del arte llamada surrealista, pues lo entremezclamos en la actitud surreal. Y tenía que ser, o apuntaba, a una manera de pensar no estrictamente filosófica y, casualmente, en una fecha parecida, otro pensador, desde otras problemáticas, desde otras circunstancias, desde otras coordenadas, llegando a resultados distintos, también intentaba pensar no filosóficamente al uso.